La reunión que hoy hemos tenido con UGT ha sido una reunión positiva, una reunión que mira al futuro, que va buscando recuperar los consensos, recuperar el espíritu de acuerdo y de diálogo del pacto de Toledo. Se aprobó una ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es que como mínimo las pensiones iban a subir un 0,25%. Es decir, las pensiones van a subir todos los años. Así se ha hecho desde que se aprobó la ley y como mínimo ese 0,25%. Como consecuencia de esa ley, los pensionistas han tenido todos estos últimos años ganancias de poder adquisitivo. No solo se ha mantenido el poder adquisitivo, sino que se ha incrementado. La subida de las pensiones no es el 0,25. Ese es el mínimo. Que sepamos que siempre, como poco, van a subir el 0,25. Pero pueden subir más. Pueden subir hasta el IPC más el 0,50 en función de los ingresos que tenga el sistema.